Conductas disruptivas o destructivas, esto es muy típico, de repente el perro me rompe todo El otro día me llamó una clienta, oye mira que ahora el perro de repente cuando me voy de casa se pone a romper todo lo que encuentra, y esta llamada la recibía hace un par de días Y lo mismo, lo mismo, ¿qué ha pasado? ¿Qué cambios han habido desde antes, del antes y al después? ¿Qué ha pasado ahí? Porque ahí está el motivo del porqué de repente el perro se pone a romperlo todo cuando antes no lo hacía Entonces, de hecho digo, hazme como un diario de toda la semana anterior y de toda la semana esta nueva, de toda la rutina De antes y del después, de qué pasaba cuando ladra, de qué pasaba cuando no ladraba Porque decía, unos días sí, unos días no, ¿qué pasa cuando ladra y qué pasa cuando no ladra? ¿Qué pasa cuando rompe y qué pasa cuando no rompe? Porque ahí está la información, pero tenemos que darle al coco Nosotros somos, los profesionales, somos muy pesados con vosotros Y a veces me siento como que parece que no hacemos nada Pero para mí primero es pedir información Si no tengo información, no puedo saber No puedo saber Porque algo está causando esa conducta Y para eso las personas tienen que hacer como un recuerdo, pero vamos, minuto por minuto prácticamente De todo lo que ha pasado Para saber, tate A veces pueden ser cosas muy evidentes, ¿eh? No te digo, una mudanza, un cambio de turno Confinamiento, desconfinamiento Todo esto es muy, un bebé nuevo, un fallecimiento, un lo que sea, ¿no? Y esto, pues es muy evidente Pero hay cosas que no son tan evidentes Para nosotros, porque no las vemos evidentes Porque la vemos más normal, pero el perro no ¿Ok? Venga, problemas de sueño El estrés provoca problemas de sueño Y los problemas de sueño, ¿qué provoca? Irritabilidad Tú cuando no duermes, estás irritable Estamos irritables Estamos con menos paciencia Estamos con menos de no me tosas ¿Sabes? No me tosas No me toques No me, no me Es en plan No me, no me que te quete ¿Vale? Entonces Ojito aquí a ese tema también Porque el estrés hace que Aunque lo podamos ver en su camita A veces lo vemos más intranquilo Que se levanta, que tal Que parece que no pone el huevo en ningún lado Pero otras veces incluso lo podemos ver en su camita y tal Pero el perro no descansa No duerme ¿Vale? Y esto lo tenemos que ver Porque, te digo, el perro va a tener Una irastabilidad más acentuada Una irritabilidad que va a provocar respuestas más rápidas Respuestas más rápidas me refiero a mejor a A A Marcajes, agresividad Redirigida o no redirigida ¿Qué más? Hiperapego Es de sobras súper conocido El problema del hiperapego Que viene causado por el estrés ¿El estrés normalmente de qué? De quedarse solo El perro no sabe quedarse solo Bien en compañía, en casa Que no sabe quedarse solo O bien porque se queda solo en casa ¿Vale? Pero el hiperapego normalmente es Cuando evidentemente estamos dentro de casa Entonces vamos al lavabo y nos sigue Vamos a la cocina y nos sigue Vamos a la habitación y nos sigue Vamos a no sé dónde y nos sigue No sabe estar solo ¿Por qué? Porque ese estar solo le produce estrés Por algo Entonces si viene de repente ese hiperapego También vamos a ver qué ha pasado ¿Qué hay? ¿Qué hace que el perro de repente tenga este hiperapego conmigo? ¿Qué ha pasado en el ambiente? ¿Qué ha pasado? ¿Algún ruido? ¿Algún olor? ¿Algún cambio? ¿Algún cambio de decoración? Le puede provocar inseguridad al perro Y crear ese hiperapego Porque no se encuentra seguro en el sitio Tonterías Pero que las provoca ¿Algún ruido? ¿Algún ruido? ¿Algún ruido? Gracias.